Mañana es el Día de Andalucía y hace siete años que nos dejaba esta semana un emblema de Acádiz, Paco de Lucía, el mejor guitarista contemporáneo de flamenco. Y Eladio es peluquero y además es apasionado de la guitarra y quiere manejarle. ¿Cómo lo hacen su peluquería? ¿Cómo? Pues lo van a ver todos ustedes. Paz está con él, lo hace con conciertos, Paz, gratis. Arte es lo que hay que tener para combinar todo y es lo que ha hecho Eladio, peluquero, barbero y artista. Y esa pasión que tiene, pues precisamente por el maestro, por Paco de Lucía. Y como ahora está todo cerrado, ha dicho, ¿dónde le hacemos el homenaje al maestro, Eladio? Bueno, pues como no podemos hacerlo en teatro, porque no solamente que los teatros hay veces que no va gente o suficiente gente. Y luego los guitarristas tampoco quieren ir a tocar porque nos juntamos allí un montón de guitarristas. Pues ya están escritas, ya están escritas. Nos hemos reinventado y hemos convertido la peluquería en un plató, en un escenario, donde vamos a hacer este año el homenaje a Paco de Lucía. Estamos haciéndolo todo el mes de febrero. Que ya lleva siete años, que Paco de Lucía nos dejó. Y como decía Eladio, efectivamente, estamos en una barbería, en una peluquería, y él ha puesto todos los discos del maestro. O sea, esto es como de vinilo. Esto es un museo. Son discos originales, que en su día, digamos, se compraron con mucha ilusión. Y a partir del año 1992, que grabó el último disco, que es El Concierto de Adán Fuez, ya empezó a grabar en CD. Así que esto es una joya para todos los aficionados a la guitarra, y especialmente los que aman el arte, como yo, de Paco de Lucía. Y claro, me has dicho que van a pasar por este rinconcito 12 guitarristas. 12 guitarristas. Tenemos ya aquí a David Ávila, a su alumno Santi, y ahora mismo los vamos a escuchar. ¿Cuántos? O sea, al final todos se han sumado. Sí, han pasado, digamos, todo un montón de guitarristas de diferentes cortes dentro de lo que es la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Incluyendo una mujer que ha pasado, María Montero, que es una maravilla. Así que todo esto lo veréis, o se verá luego ya, montado en YouTube, en Instagram, en Facebook y cosas de estas. En las redes sociales. Entonces, fíjate qué arte tenía Paco de Lucía, que nos abandonó casi, 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 cerca del Día de Andalucía. Sí, 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 sí. El día 28, el Día de Andalucía, y muy lejos de su tierra, donde dice aquí, fíjate lo que dice aquí, ha muerto en tierra de exilio de tiempos no tan remotos. Tu exilio fue voluntario para tu descanso y ocio. Qué bonito y qué triste también. Pero bueno, Eladio, hoy vamos a celebrarlo y vamos a dejar, vamos a terminar este directo con su música, con ese legado que, bueno, que vivirá siglos y siglos. Bueno, yo quiero sobre todo recalcar un poquitín, ya que estoy evidentemente en la televisión, la televisión de mi pueblo, en este caso, mi pueblo adoptivo, que es Madrid. Quiero recalcar que estamos en Pacífico, en la calle Sánchez Barcaíztegui, al lado de Ciudad de Barcelona, y entonces están todos invitados a ver la exposición de la Expo Barbería. Eso de tu barbería y de... La Expo Barbería y la exposición de vinilos, que va a estar por lo menos un mes, o más de un mes, la exposición de vinilos de Paco de Lucía. Pues ya lo saben, ustedes lo han hecho fenomenal, les dejamos con David Ávila y Santi. Maravilloso homenaje a Paco de Lucía de Holanda.